Ahí, cae sobre quién? Sobre nuestra casa. Ahí está la manguera. Entonces, ese le vamos a dar tiempo, 24 horas para que solucione. Si no, ahí nomás ya nosotros vamos a cortar y que se vaya la mierda. Que se caiga la porquería a nuestro lado. Me separan, no... Ahí ya estamos ya. Hernán Jiménez. Sí. Que es lo que están... Me dan la pregunta que estamos haciendo. Sí, sí. Y después de la primera... Uno, dos... Bueno, estamos junto al señor Hernán. Una persona muy conocida. Hernán Jiménez. Justamente sus padres están un poco aquejándose de la construcción. Mal que se hizo acá en la Municipalidad de Coronel Ovío. O la forma por lo menos. Don Hernán, ¿cómo estás? Buenos días por llamarlo de esta manera. Bueno, muy buen día a los diferentes medios que hoy vinieron a... A ser un poco partícipes de lo que queremos un poco reclamar. Bueno, ya reclamamos varias veces como ciudadanos. Como vecinos de la Municipalidad. Y una estructura municipal que ustedes van a ver. Y quiero que enfoquen un poco allá. Le contratamos a un señor para que pueda arreglar algo que nos viene afectando. Viene afectándole a nuestra casa familiar. A la casa donde actualmente vive mi señor padre. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar un desagüe de aire acondicionado. Que cae sobre la casa de mi padre. Y que está afectando parte de nuestra estructura también al gotear. Está dañando muebles. Está dañando la pared. Entonces, ya van varias veces que nosotros le pedimos a este inútil e inoperante de Eladio González de que arregle esto. Entonces, hoy en el día de su partida, como intendente de nuestra ciudad, Vamos a nosotros mostrarles cómo se tiene que arreglar y cómo se tienen que hacer bien las cosas. Ustedes pueden notar un edificio que costó creo que cerca de los 3 mil millones de guaraníes. La porquería que es. Vean ustedes el desagüe. Pueden notar allá arriba, por ejemplo, cómo ya se está remendando el techo. Porque cuando llueve, dice que gotea más adentro del edificio municipal que afuera. Ahí pueden notar, por ejemplo, que vamos a cortar y sellar lo que a nosotros nos perjudica. Y, bueno, queríamos nomás que sean testigos un poco de eso, verdad. Porque tanto le insistimos a este, vuelvo a decir, inútil de Eladio González Para que arregle todas estas cuestiones que afectan a nuestra propiedad. Y, bueno, entonces nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera. Ya que nunca le interesó, nunca demostró interés por arreglar todo lo que fundió. Inclusive hay documentación de que supuestamente se pagó como 45 millones de guaraníes Como resarcimiento, siendo que solamente y lógicamente con beneplácito de mi padre Recibimos apenas 6 millones de guaraníes por los daños hasta ese entonces. Pero los daños continúan. Y, bueno, esta es la administración que nos deja Eladio González. No se sorprendan que vayan apareciendo sorpresitas de su administración en los próximos meses. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos sellando los orificios por donde tenemos goteras hacia nuestro terreno. Y acá se pueden fijar también esta parte. Este es un caño improvisado también que viene. Donde cae, si ustedes pueden ver, esto viene de la municipalidad, el casi aireato instalado. Yo creo que el arquitecto mínimo que diseñó esto mínimamente tiene que estar preso. Entonces, nosotros eso para mañana vamos a cortar ahí en la raíz. Vamos a cortar y para que no caiga también gotas de agua así en nuestra propiedad. ¿Hace cuánto tiempo que están pidiendo que arreglen este inconveniente que le está perjudicando a usted? Hace meses, varias veces ya que se le pidió. Hace notas, nadie te da pelota. Y, bueno, entonces uno tiene que ingeniarse también para que a uno no le perjudique. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Es la casa de mi padre que está pegada a la municipalidad sobre la calle Tuyuti. Aprovechando un poco también, ¿verdad? Y quejándonos también de otra cuestión. El fin de semana pasada se hizo una fiesta acá sobre Tuyuti. Se trajo arena. Parece que era una, ¿cómo se dice? Una fiesta temática. Como fingiendo estar en la playa. Y, bueno, en fin. Esa noche los vecinos acá no pudieron dormir. Al otro día amaneció acá sobre Tuyuti con arena. Me parece que es en Hawái. Exactamente. Un Hawái. Amaneció en Hawái, pero con vómito, cerveza, orín. Y, bueno, me imagino que alguien habrá autorizado. Y yo creo que la municipalidad le habrá dado permiso a algún grupo para que pueda hacer esa fiesta, ¿verdad? Así que no les sorprenda que el día de mañana haya una fiesta nudista, por ejemplo. Que se haga una playa nudista acá sobre Tuyuti. Entonces, ya es una vergüenza eso. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades, de los concejales, y principalmente del Intendente Abogado Marco Benítez? Y ojalá que retome un poco el rumbo y se pueda corregir un montón de cosas, un montón de cagadas que dejó este desastre político llamado Eladio González. Como digo, hoy, por suerte, hoy se va, hasta hoy está. Y ojalá descansemos un buen tiempo de él. Ese es realmente nuestro deseo. Estaba como precandidato, no sé si a diputado o a gobernador. La pretensión. Realmente no, no escuché eso, ni me importa. Pero, ojalá que no sea, que la gente sepa a quién votarle. Le votamos a cualquier tablerón como autoridad y bueno, y estas son las consecuencias. Casi aireato, improvisación. Y bueno, ojalá que la gente sepa cómo votar mejor a partir de ahora. ¿Van a esperar, van a hablar con Marco Benítez para que él pueda solucionar este inconveniente? Él sabe del problema porque fue también concejal. Aparte de eso, varias veces mi padre tuvo que perder el tiempo yéndose a la Junta a explicar. Lo único que nos resta es esperar que la nueva Junta Municipal sea una Junta Municipal más seria que la anterior. Y que el intendente que asume el día de hoy sea una persona seria, sea responsable y se haga cargo de los daños que muchas veces produce la propia administración municipal. Muchas gracias. Gracias a usted.